Hoy en 21 días, 21 días de montaña, nos dirigimos al puerto de Cotos. En el día de hoy nos adentraremos en la fabulosa ida del montañista en Guadarrama o el Coto. En este primer día y trayecto nos acabamos de dar cuenta del suplicio que es ser turista en Madrid y lo complicado que es contactar con sus vías, alojamientos y medios de Bueno, estamos ya en el tren de Camino a Cotos, viviendo drama por causas externas. ¿Hay calorcito aquí? Al parecer acabamos de encontrar el albergue que alquilamos para hacer de nuestro nidito de amor. Puto amor. Es precioso. Entramos. Vale. Bueno, a ver, vamos a la primera planta que es la más guay. Aquí la habitación del bebé. Tiene buenas vistas. Esta, la nuestra. Bueno. Vamos a subir. ¿Cómo? Te vas a mirar en la mano. Sí. Sí. Hostia. Creo que la habitación fue. ¿Cómo? Primera etapa. Vamos a subir a ese pico. Bueno, pico. Lo que sea. Pues, y sin teresillas. Te queda poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito como el pupi! Día 15, hemos llegado a la cima. Estamos en lo más alto. Queda poca iluminación y estamos con el último reto. Bueno chicos, hemos bajado, hemos perdido el Renfe, pero aquí hay un autobús que va hacia la Moncloa para salvarnos. ¡Gracias autobús! Así que muchachos, das gracias a nuestra Presidente Tifuentes por todo este servicio. ¡Mira Pablito! Gente, no sé si lo veis, pero la nube no se ha atrapado al fin. Miradla a moverse, que mona. Esas son las nubes. Miradlas. Estoy respirando nube. Estamos respirando nube. Sí. ¡Mmm! ¿Qué es? Gente, ¿quién puede decir que se está tomando un chocolate? Está por la marca. En Avanzacada ahora mismo, ¿eh? ¿Quién? Yo soy humano, usted es humano, ¿es que alguien mejor que yo? Solo por ir en coche. Cada uno está en su lugar, mamita. Cada uno está en su lugar. Ahí la gana. A las seis y media, a las seis y media no ha pasado. Es que hace un frío que te mueres. Nos hemos decantado por el autostop. Es que hace demasiado frío. Es que hace que no para. Qué majo. Qué triste que salen las seis y media. Así es la vida. El autobús al final pasaba a las 55 y media. Entonces, con mi gran equipo, mira, una sopita de pollo. Hemos tenido que tirar la sopa porque el autobús estaba llegando cuando dejamos de grabar. Hay unos chicos buenos. Nuestra profesión tiene muchos altibajos. Hemos tenido que tirar la comida. Estaba el caldo de pollo a punto del vídeo y lo he tenido que tirar encima de la cocinería para que no me arda. Hay situaciones en las que un hombre se puede ver. Es horrible. Llegar a ver. Tener comida. Tener comida. No, no. He estado muy bien. Día 21, acabamos de llegar a casa. ¿Qué tal? Ahora una buena siesta de dos o tres horas Y luego de fin